Decía San Luis Orione que una de las preocupaciones más importantes de un sacerdote es a quien va a dejarle la estola, el altar, el Evangelio. Es por eso que dentro de esta formación que damos como continuación de los ejercicios, vamos a hablar ahora de algo que nos sirve a todos, pero especialmente a quienes pueden estar discerniendo su vocación. San Ignacio de Loyola La vocación al sacerdocio, a la vida religiosa, es algo que a nosotros, los religiosos, los consagrados, los sacerdotes, nos preocupa y nos debe preocupar, porque siempre será cierto que hace falta en sacerdotes para llevar las almas a Dios, hace falta en consagrados. Y los ejercicios son algo que ayudan mucho a ese discernimiento. Es por eso que me pareció, leyendo algo que voy a tener como base, que ya les comento, que valdría la pena hacer este video de quinta semana hablando de este tema, que cambiando lo que haya que cambiar se aplica a todos. Y el título de lo que voy a comentar es Mojarle la oreja al anticristo. Mojarle la oreja es buscar pendencia al anticristo. Es un texto de nuestro fundador que leí hace poquito y realmente me gustó mucho y me pareció que podía valer la pena. Repito, cambiando lo que haya que cambiar nos puede servir a todas las cosas que dice. Pero, en primer lugar, antes de hablar directamente del texto, quería remarcar algo importante con respecto al llamado, a la vocación. Y es algo que, lamentablemente, lo hemos escuchado muchas veces. Y es el hecho de escuchar que se aconseja dilatar la vocación. Esperar, 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 esperar. ¿Esperar qué? ¿Y de dónde se saca eso? Si el Señor es tan claro en el Evangelio, ¿no? Los que llaman, los llaman. ¿Enterrar a mi Padre? No. ¿Pon la mano en el arado y mirar para atrás? No. ¿Tomar las redes de nuevo? No. Y los santos que han hecho, también han salido a Cristo. Cuando se ha discernido algo y se ha visto claro, no hay que demorarlo. Y esto que decimos de la vocación, se dice de cualquier cosa que yo haya discernido en ejercicios. O fuera de ejercicios, si yo he visto claro algo que Dios me pide, ¿por qué voy a demorar? ¿Por qué le voy a decir que no a Dios? ¿Qué motivo tengo más que una tentación, pereza, miedo? Bueno, hay que dar el paso. Por eso, un par de textos sobre este tema, antes de empezar directamente con lo que les decía. El padre Busutil, jesuita del siglo pasado, tiene textos de un libro sobre la vocación hermosísimo. Dice, es incalculable el cúmulo de méritos que se vuelcan sobre el alma de un religioso en un solo día de vida en religión, en la vida religiosa. Por ello, precisamente un joven al que su madre había obligado a esperar dos años antes de seguir su vocación, estaba inconsolable y le decía, ¿por qué hacerme perder todos esos méritos que acumularía en estos dos años? Siempre serán dos años menos para toda la eternidad. En otro lugar del mismo libro que comentaba. Dice, cuando nos parece que haya pasado un tiempo suficiente para ver que un joven tiene verdadera vocación, cuando se ha discernido y se ha visto bien y está firme en su decisión, pues basta. Sería un delito hacerle esperar todavía inútilmente. Este libro no solamente es para los que disiernan, sino también para padres, sacerdotes, religiosas que tienen que ayudar en este camino, a los jóvenes o no tan jóvenes, sería un delito hacerles esperar todavía inútilmente, privarle de tantos y tantos méritos y de su ideal. Dejarle todavía un año a merced de tentaciones y dificultades que, si son frecuentes, pueden enervarle y arrastrarle fácilmente a la catástrofe. En otro lugar también dirá, atención, el diablo es más ladino de lo que creemos. Se dará cuenta de que probablemente no podrá vencerte por ahora, porque todavía estás demasiado entusiasmado con tu vocación, y entonces, en vez de tentarte directamente contra la vocación, se contentará con sugerirte, espera un otro año, así estarás más maduro, conocerás mejor el mundo, etc. Atención, nunca has de ser tú el que tomes tal decisión. Dice, si te lo dice el Padre Espiritual, el Padre Espiritual, que tiene que ser una persona, obviamente a que yo le tenga confianza, y que me guíe según el Evangelio y los santos. Si el Padre Espiritual te dice que tienes que esperar, tiene que tener algún motivo, puede haber algún caso, o alguna cosa seria, pero sin solamente probar por probar, demorar por demorar, el Padre Hurtado, San Alberto Hurtado, tuvo que demorar su entrada a la vida religiosa. ¿Por qué? Porque su madre era viuda y él tuvo que terminar su carrera y estudiar, pero había un motivo muy claro, no tenía su madre cómo hacer para seguir adelante sin la ayuda de él. Pero siempre tenía esa idea, esa fuerza de entrar, y hizo todo lo posible. Y finalmente hizo 30 días de oración, un mes de junio, al Sagrado Corazón, iba a una iglesia, se tiraba, se postraba en el suelo, un sacerdote que lo veía, después lo comentaba, para pedirle al Señor la gracia de poder ingresar. Y el último día se enteró de que llegó una herencia a la madre, etc., y finalmente entonces pudo ingresar. Hay motivos, pero tienen que ser motivos de peso, motivos serios, no simplemente, bueno, probar en el mundo. No. ¿Dónde lo dice el Señor? ¿Dónde lo han hecho los santos? Por eso, si el Padre Espiritual, un prudente Padre Espiritual, te lo dice, entonces obedece, y al Señor te ayudará a perseverar. Decidirlo tú, decidir la dilación, esperar, significaría que no estás decidido, que ya empiezas a pensar en la posibilidad de volverte atrás. De casi arrepentirte de tu decisión. No aflojar entonces el único fin del demonio y sus satélites es de hacerte estar otro año en el mundo a merced de tentaciones y seducciones. En un año podrán sucederte muchas cosas favorables, y además podrá tenerte bajo su control con toda atención y cuidado. Si Dios llama, no se ha de hacer esperar. Acuérdate lo que no te ha sucedido en 16 años, te puede suceder en dos minutos. ¿Cuántos han perdido su vocación porque quisieron ser prudentes? El diablo los debilitó poco a poco y finalmente les dio el golpe de gracia y la vocación se fumó para siempre. De hecho, San Juan Bosco, San Alfonso María de Ligorio y otros como San Tomás dicen que justamente se puede perder la vocación. O sea, no porque Dios haya cambiado, Dios no cambia. Es que de parte mía, ya no lo escucho, no lo quiero escuchar. Bien, es una perla preciosa, una semilla que hay que hacer germinar, hay que cuidar del espíritu del mundo. Por eso hacer como los apóstoles que al instante, dejando las redes, le siguieron. Y San Juan Crisóstomo dice, estaban en pleno trabajo, pero al oír que les mandaba, no se demoraron. No dijeron, volvamos a casa y consultémoslo con nuestros amigos, sino que dejando todo, lo siguieron. Cristo quiere de nosotros una obediencia semejante, de modo que no nos demoremos un instante. Bien, dicho esto, entonces, como introducción, vamos ahora a esto que les decía de mojarle la oreja al anticristo, de buscarle pendencia al anticristo. Y me baso, como también les aclaraba, en un texto que fueron una homilía de una imposición de Sotana. Yo recuerdo muy bien la de mi imposición de Sotana, pero esta no, esta fue antes que yo ingresara. Pero bueno, tuve la gracia de leer el texto hace poquito, realmente me encantó. Y empieza a hablar primero de las familias, cuyos hijos estaban en esa ceremonia, y alabar entonces, dice, las familias que decidieron remar contra corriente para mantener intangible el ideal de santidad, fecundidad, unidad y fidelidad matrimonial, contra viento y marea. Familias que el padre y abuela conocía, repito, hace mucho, y que era muy emocionante ver ahora a los hijos, ya recibiendo la Sotana. Podemos decir que son familias que asumieron emblemáticamente la antorcha de la vida, según las enseñanzas del Papa. Por ello, muchas son familias con numerosos hijos. Más aún, se trata de familias que asumieron el compromiso desafiante de ser fieles al Señor, y no de cualquier manera, sino como mojándole la oreja al anticristo, porque tuvieron fe en el poder del Espíritu Santo. Bien, pues bien, entonces, nosotros tenemos la pretensión, no sé si lo lograremos, pero tenemos el deseo de formar jóvenes sacerdotes que le mojen la oreja al anticristo. O sea, que no sólo sean buenos, sino que además busquen pendencia al mal en nombre de Jesucristo, en contra de todo angelismo o buenismo. ¿Cómo se puede lograr eso? Pienso que debe ser con tres cosas principales, y como les decía, las tres cosas de a nombrar, cualquier vocación se puede aplicar a esto. ¿Cierto? En primer lugar, es tener motor propio. Lo primero necesario para formar sacerdotes, que le mojen la oreja al anticristo, es tratando de que tengan motor propio. Es absolutamente necesario formar sacerdotes auténticamente libres. No que usen de la libertad como excusa para hacer de ella libertinaje, como dirá San Pablo, sino la libertad de los hijos de Dios. No para que sean rebeldes, tontos, como los quiere el mundo, sino para que sean rebeldes al Espíritu del mundo, para ser fieles a Dios. Que el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor está la libertad. 2 Corintios 3.12. Y acá pone características que van viniendo la libertad con la verdad, la libertad con el amor. Libertad que debe edificarse sobre la verdad. Tanto repetía, repetía no, lo decía tan hermosamente San Juan Pablo II, en la Veritatis Esplendor. No se puede separar libertad de la verdad. Cita acá el Padre Vuela, la verdad os hará libres. Juan 8.32. También libertad que se identifica con la santidad. Y acá San Juan de la Cruz, ya por aquí no hay camino, dice cuando se llega al monte de la perfección, al más alto, a la cumbre, que para el justo no hay ley. Una vez que se llega a esa santidad, no hay camino, no hay ley. Se está más allá. La libertad de la santidad. Y libertad también que se consustancia con el amor. Como dirá San Agustín, ama y haz lo que quieras. Libertad, santidad, libertad, amor, libertad y verdad. Para ello es necesario enseñar a pensar, enseñar a pensar a los futuros sacerdotes. Nada se logra con conocimientos prendidos con alfileres. Nada se logra con una especie de blablá filosófico aprendido de memoria como si fuese un catecismo de primeras nociones. Hay que formar jóvenes que hagan el esfuerzo y que tengan la valentía de pensar, aún con el riesgo de equivocarse. Es mejor, dice, equivocarse, pero haciendo lo propio del ser humano, que es pensar que nunca equivocarse por no hacer lo más propio del ser humano, lo que nos distingue de todos los demás en esta tierra, que es esta capacidad de usar esa luz de la razón participada de la luz divina. Que no sean esclavos de las modas culturales. El sabio padre Salvador Garófalo me decía, comenta el padre Huela, que el 98% de lo que se escribe es moda cultural, que en poco tiempo pasa. No tienen que ser, también agrega, sacerdotes tributarios, ya que según San Vicente Ferrer, cuando los sacerdotes sean tributarios, vendrá el anticristo. Y aquí no lo comenta, pero en otro escrito, el libro de los sacerdotes para siempre, dirá que el sacerdote tributario es el que se subordina indebidamente a los poderes temporales, a las modas culturales, al espíritu del mundo, como si fuesen el fin último en lugar de Dios. Si someterse a otra cosa que no sea Dios, el sacerdote, eso, ser tributario. Deben tener deseos eficaces de alcanzar la santidad. Todo esto en el hecho de tener motor propio, motor propio, ser libres, motor propio significa eso, la libertad de los hijos de Dios, aprender a pensar, tener esa capacidad de razonar, de no dejarse llevar, buscar la santidad. Si no se alcanza la santidad para un sacerdote con una buena espiritualidad laical, es una espiritualidad sacerdotal. Es imperioso. No contentarse con cualquier progreso en la virtud, sino con lo que más. Como dirá San Ignacio tantas veces en los ejercicios, el Señor nos manda a ser perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. En el sermón de mi primera misa, lo cita en varios lugares esto del Padre Vuela, dice el Padre Julio Membiel, predicaba esto, si no produce santos el sacerdote, es estéril. Y como la higuera estéril del Evangelio, no sirve sino para el fuego. Para producir santo al sacerdote, tiene él primero que ser santo. Asimismo, hay que formar jóvenes sacerdotes que sepan amar de verdad, amar de verdad. Y para ellos es casi imprescindible el ejemplo de amor de la madre y del padre. Estaban ahí, madre y padre, esos chistes, esos semiraditos, novicios. ¿Quién nos enseña a amar a nosotros, papá y mamá? Papá y mamá. Pienso, y aquí cita una frase muy fuerte, que la abominación de la desolación en el lugar santo, Mateo 24, 15, son en parte los sacerdotes que no aman a nadie. Nuestro Señor fue bien claro, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en el amor, en el amor, que os tendréis los unos a los otros. Cuando al principio decía, al comienzo, que querían formar sacerdotes que le mojen la oreja al anticristo, dice, no es fácil, pero, dice, confiando en el Espíritu Santo sí se podrá. Y entonces, al final de cada punto dice, es un ideal difícil de alcanzar, pero está de por medio de la promesa de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. En primer lugar, entonces, esto de tener motor propio. En segundo lugar, para que los sacerdotes puedan mojar la oreja al anticristo, formándolos para que estén dispuestos a dar la vida por las ovejas. Y eso del buen pastor es algo que, gracias a Dios, se nos ha repetido tanto, que intentamos con nuestros defectos, que se nos haya repetido, no quiere decir que lo vivamos, pero sí que queremos. ¿Qué es un buen pastor? El pastor, nos decía él, el pastor Jesucristo, el buen pastor es el que da la vida por las ovejas. Lo hizo él y también lo enseñó. Juan 10, 11. El buen pastor da su vida por las ovejas. Decía, esto en parte se aplica a cualquier vocación. ¿En qué sentido? Porque todo, toda persona que ama tiene que estar dispuesto a darse, a donarse. Y esa donación tiene que estar dispuesta hasta lo último. Dice San Juan en su carta, así como Cristo dio la vida por nosotros, nosotros también tenemos que estar dispuestos a dar la vida por los otros. Pero cuánto más un sacerdote. No es como el pastor mercenario que ve venir al lobo y abandona las ovejas y que vive de la lana de ellas, de su leche, de su carne, usa las ovejas para su provecho sin importarle su bien. Hoy en día estamos hartos de tanta pastoral nominalista, de escritorio, sin frutos, estéril y con la esterilidad del negado. Con colegios, profesionales, noviciados, perdón, colegios, profesorados, noviciados, seminarios y universidades que de católicos sólo tienen el nombre, el cartelito de la entrada. Porque no hay quien dé la vida por las ovejas. También se nos ha repetido tantas veces, el apostolado es cruz. Ponerme a colaborar con el Señor en la salvación de las almas es intentar subir cada día más un poquito más al calvario. Nunca como ahora se ha visto tantas reuniones de pastores de tal modo que si Cristo viniese ahora no nos encontraría unidos pero sí reunidos. Lamentablemente como es de experiencia reunión de pastores oveja muerta como dice sabiamente el refrán español. Y otra vez como decíamos termina el punto es difícil formar pastores dispuestos a dar su vida por las ovejas pero está de por medio la promesa de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Tercer lugar que sean hombres de profunda oración indispensable. Hoy día más que antes es absolutamente necesario que el sacerdote sea hombre de verdadera oración sólo al contacto personal con el Dios uno y trino puede salvarlo de la banalización de su vida sacerdotal e incluso de la pérdida de su identidad sacerdotal. Sacerdote que reza se salva sacerdote que no reza se condena. Y aquí habla de la santa misa por el cual bregó tanto nuestro fundador y tanto tanto escribió tanto nos enseñó tanta importancia le dio realmente a esto de la centralidad de la misa en la vida sacerdotal religiosa también laical. De manera particular debe ser el hombre de la oración eucarística en la misa obrando en persona cristi transustancia el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor perpetuando de esa manera en el sacrificio de la cruz sobre nuestros altares. La misa es el corazón del sacerdocio católico ninguna otra acción ni la más elevada se le puede comparar en lo más importante del día de tal modo que el verdadero sacerdote divide el día en dos antes de la misa preparándose para la misma y después de la misa haciendo acción de gracias de esa misa celebrada. Y otra vez el ser especialista en la oración es un ideal difícil de alcanzar pero está de por medio la promesa de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Por último nunca termina la tarea de formar sacerdotes que le mojen la oreja al anticristo y ahí hace un pedido a la familia que continúen apoyando a sus seminaristas novicios y después serán sacerdotes. Las buenas familias tienen la obligación grave de seguir ayudando a sus hijos por la oración por los buenos ejemplos por el consejo por el discreto acompañamiento por la ayuda material antes se apartaba a los hijos consagrados de sus familias hoy pedimos suplicante a sus familias que lo sigan ayudando eficazmente. Hoy estos novicios reciben con santo orgullo la sotana y le pedimos al Espíritu Santo que la sotana se les haga piel siempre se nos repetía eso y cuando pasen muchos años con las sienes plateadas tal vez acariciando su bastón en algún rincón de la tierra recordarán con lágrimas en los ojos este día. Verán la cola interminable de almas que se acercaron a confesarse con ellos el número incontable de seres que hicieron nacer a la vida nueva por el bautismo a los que consolaron en sus últimos momentos la cantidad de veces que celebraron en tantos altares el santo sacrificio de la misa en cuantos en cuantos en cuantos lugares predicaron el único evangelio de Jesucristo y recordarán emocionados a sus familiares y amigos de manera especial a sus madres y nombra hay varias de las madres presentes que en este día y siempre elevarán sus plegarias al Dios altísimo pidiéndole por sus hijos para que sean santos y para que produzcan santos serlo y hacer otros con la ayuda de la gracia pero es posible que estos jóvenes sean santos y produzcan santos si es posible es algo difícil de alcanzar pero está de por medio perdón pero está así de por medio la promesa de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo y por si fuese poco la intercesión maternal de la Virgen María a quien una vez más los consagramos que nos ayude el Señor y nuestra Madre a decidirnos todos a mojarle la oreja al anticristo viviendo estas verdades teniendo un motor propio con esa libertad con esa santidad también buscando amar de verdad a los demás buscando dar la vida por los demás buscando pensar de verdad y no dejarse llevar por la cultura buscando en definitiva imitar a Cristo todo lo que podamos y si te estás planteando la vocación consagrada sacerdotal además ya estás decidido además de hacer un discernimiento cuando estés decidido no te demores a seguir al Señor y a hacer todo lo que se pueda para no ser realmente solamente un gran hombre una gran mujer sino santo santa y hacer que otros también lo sean Ave María y adelante que no te demores que no te demores Gracias.